Este temal tiene los lados, esta parte es al fin. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal El Espacio de Gabriela. El día de hoy les voy a dar el tip o consejos de cómo curar estos utensilios de hierro fundido. Esta curación es con la finalidad de que la antiadherencia de cada utensilio, en lugar de aminorar, se vaya incrementando y que no se vaya a oxidar. Lo primero que voy a hacer es con agua caliente lavarlos, no usar jabón para nada. Aquí ya estoy preparando el agua, que se caliente bastante. Aquí tengo un bowl de hierro fundido, este lo compré en Amazon, lo tengo porque se me antoja hacer una paella de coliflor. También lo puedo utilizar para preparar comida china o japonesa. Aquí tengo otro sartén de hierro fundido, para preparar huevos o para preparar comida en cantidades menores. Este comal tiene dos lados, esta parte es al grill, para asar carne, para asar cortes, brochetas, entre otros. Otra parte del comal es lisa, también nos sirve para asar carne, que no la queramos al grill, para calentar algo como tortillas, etc. Y estos sartenes son para preparar fajitas o alambres de manera individual. También para servir nuestros cortes de carne individual y se mantenga caliente. Para mantenerlo caliente, así lo podemos poner sobre la estufa o dentro del horno, siempre con aceite, nunca debe de estar seco. Ahora lo que haré es lavarlo solamente con agua caliente. Después de lavarlos únicamente con agua caliente, los voy a secar bien y les voy a untar aceite vegetal por dentro y por fuera. Y ya con el aceite vegetal bien untado, los voy a meter durante una hora al horno de la estufa. Este ya lo tengo precalentado a 300 grados centígrados. Tengo aquí los sartenes de fajitas y mi agua hirviendo. Le voy a poner agua encima. Y con una fibrita los voy a tallar con la misma agua sin jabón. Voy a hacer lo mismo con los demás utensilios de hierro fundido. Este proceso se recomienda hacer cada vez que vayamos a utilizar nuestros utensilios de hierro fundido. Esto es con la finalidad de que la antiadherencia sea mejor cada vez. Aquí tengo por último el bowl. Ahora voy a secar con estas toallas de cocina limpias y secas todos los utensilios. Perfectamente bien. Esto va a evitar que se oxide. Es importante cada vez que usemos estos utensilios de hierro fundido, lavarlos con agua caliente y cuando todavía estén calientes. A cada sartén les voy a poner un buen chorro de aceite vegetal, el cual voy a untar con una servilleta de papel, tanto por dentro como por fuera. También vamos a untar en el mango el aceite. Voy a colocar en este refractario para el horno. Ya están bien cubiertos de aceite, ahora en el horno por una hora. Y voy a continuar con los demás. Aquí ya tengo todos los sartenes y el comal en el horno. El bowl como es muy grande, lo tengo directamente en la estufa. También lo dejaré en promedio una hora. Y aquí tengo las bases de madera listas para los sartenes de fajitas. Después de una hora ya saqué mis sartenes de hierro fundido del horno. Ahora con una servilleta de papel voy a retirar el aceite. Tengo aquí ya los sartenes, les retiré un poquito el aceite vegetal y ahora los voy a lavar con agua caliente. Ya lavados los sartenes, los sequé bien y están listos para usarse. Y así quedaron nuestros sartenes para fajitas listos para usarse. Y así los usé por primera vez. Gracias amigos por visitar mi canal. Y espero que estos tips o consejos les funcionen. Bendiciones.